2.5 millones de colombianos que contaban con reportes negativos en la base de datos de Data Credit Experian fueron borrados obedeciendo a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, proyecto liderado por el congresista David Barguil. Los registros corresponden a deudas con existencia de ocho años o más. De igual manera, aquellos historiales con reportes negativos de mora pagadas hace más de seis meses o menos también fueron borrados.